Música Esta sí que con mi sincero corazón Ya no tengo paciencia Ya no tengo alma Solo vivo triste Y no puedo por tu amor ¡Uy! 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 Si en ti con fuego está Mi corazón Se despeja No lo dejes cumplir más Oye, no lo dejes te dejar Toda la culpa La piel es tú Si no deja Que se fuera Toda la culpa La piel es tú Si no deja Que se fuera ¡Uy! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!